Dentro del iceberg del fútbol guatemalteco, hemos visto desde teorías, hechos concretos y diferentes artículos relacionados a nuestro balompié. Gracias a su apoyo, hemos visto ya 4 niveles y entramos a lo más profundo de este cuerpo glaciar. Bienvenidos a este nuevo video de Bendito Fútbol GT, este es el penúltimo nivel del iceberg del fútbol nacional. Advertencia. Algunos datos no son hechos 100% probados, y el propósito de este metraje es solo entretener e informar. Gracias por su comprensión. Arreglo partido hexagonal 2006. La eliminatoria al mundial de Alemania en 2006, sin duda alguna fue una de las más dramáticas para Guatemala, por primera vez, la bicolor clasificó a la hexagonal final buscando uno de los 3 boletos y medio a la cita en el país germano. Guatemala llegaba a la última fecha con la obligación de derrotar a Costa Rica, que ya estaba clasificado y esperar una victoria de México, quien arrasó en toda la fase final ganando todos sus partidos. En la Copa Confederaciones 2005, dos jugadores mexicanos, Salvador Carmona y Alon Galindo dieron positivo a sustancias prohibidas en las pruebas doping, por lo que Federación Mexicana de Fútbol presuntamente negoció con el presidente de la CONCACAF de ese entonces, el trinitario Jacuaruner, para que su país clasificara al repechaje ante Bayern. Ricardo Davolpe en 2009 declaró que no quería tener problemas con el que maneja la CONCACAF. Yo ya sé cómo pasé una eliminatoria, no es como vos decís, en la primera fase también se le ganó por primera vez en Trinidad-Tobago. No se había ganado nunca en Trinidad-Tobago. El primer partido en la primera eliminatoria, no cuando ya estábamos calificados, que fuimos el último partido, para no tener problemas, diría yo, no, que fuiste justo contra el que hoy maneja la CONCACAF. Ese día, Trinidad y Tobago sorpresivamente ganó 2-1 ante México, Guatemala hizo lo suyo derrotando a los ticos, pero de nada sirvió porque los trinitarios finalmente clasificaron al Mundial por primera vez en su historia. Pero salgamos a no tener problemas, el tipo que ahora dirige a la CONCACAF. Nosotros estamos aquí para presentar los hechos, usted forme su propio criterio. Homicidio culposo Marco Ciani. Marco Ciani es un destacado volante nacional que jugó en diferentes equipos, como la Universidad de San Carlos, Comunicaciones, Municipal, entre otros. En 2015, fue ligado a proceso por la muerte de un menor de edad en un accidente de tránsito en la zona 5. Según la versión de las autoridades, a las 22.30 del domingo 8 de noviembre, Tomás Mújica quien era miembro de una iglesia, se transportaba junto a cuatro jóvenes, retornando a su hogar después de un partido de fútbol, pero, a la entrada de la colonia Enriqueta, fueron embestidos por el vehículo manejado por Marco Tullio Ciani. El exjugador quien en ese entonces estaba suspendido por dopaje en Municipal, iba acompañado pero solamente él fue capturado, un año después, fue absuerto de los cargos ya que, se llegó a un acuerdo con la familia de la persona fallecida. Ciani pagó 75.000 quetzales a la familia del menor de edad, 10.000 por la reparación del vehículo y 80 quetzales, si, escuchaste bien, 80 quetzales por los gastos médicos de los otros dos heridos. Brujería a Municipal para no ganar la 30. Municipal atravesó una crisis deportiva y una sequía de títulos a inicios de la segunda década del siglo XXI, el último antes de lo mencionado fue la copa número 29 que ganó el cuadro munícipe a comunicaciones en un global de 4 a 0. Después, inició el calvario para los aficionados escarlatas, que pasaron por grandes papelones del cuadro rojo que incluso rozó la últimas posiciones y no entraba a la fase final, Javier Delgado, Ramón Maradiaga, el chileno Fernando Díaz, Aníbal Elmanio Ruiz, Manuel Queosellán, Enzo Trosero en su segunda etapa, Mauricio Urikti y Gustavo Machain fueron los directores técnicos que sin éxito buscaban la copa 30 con Municipal, llegó el clausura 2017, el uruguayo con un sistema defensivo derrotó a un inocente Huastatoya que disputaba su primera final. Municipal no se había visto tan mal desde la crisis de los 80, incluso llegó a rumorearse trabajos de brujería en el estadio Manuel Felipe Carrera. La única declaración documentada fue la hecha por Marlon Puente, periodista y líder de la barra Brava Roja, quien mencionó. Pero colapsamos, colapsamos, y también te digo, hasta hubo que te tomo un limón de salir, y tú qué piensas, consideras que hubo algo más que un bache deportivo? Sobornos a periodistas En la administración de Brian Jiménez, salieron a la luz diferentes sobornos, lavado de dinero y dinero mal habido, que involucraba a diferentes periodistas deportivos nacionales. Descenso Municipal 1985 Municipal después del éxito en la época de los 70, vino en picada en la siguiente década, el punto más bajo fue en 1985, cuando disputó la hexagonal por el descenso, llega la última jornada y el cuadro rojo necesitaba un empate para salvar la categoría. Municipal y Zacapa acordaron un empate, los dos equipos nos buscaban hacerse daño, llegando al punto de que el árbitro central en el medio tiempo se dio cuenta de la situación. El partido finalizó y al día siguiente llegó la denuncia al órgano de Liga Nacional, quien sancionó a los dos clubes, mandándolos a la categoría de ascenso. Este hecho, se volvió un caos mediático en donde la Junta Escarlata buscaba una apelación con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la CDAG los ignoró, situación que motivó a llevarlo a organismos gubernamentales. Al final, Municipal pagó una multa de 2.000 quetzales y nunca tocó la categoría de ascenso. Pero la mancha, como dicen muchos, quedó impregnada. Y bueno amigos, este fue el nivel 5 del iceberg del fútbol guatemalteco, si te gustó este video deja tu like y compártelo con tus amigos, agradezco nuevamente su apoyo e interés por estas entregas, y como meta para el nivel 6 y final son 100 likes, además me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre los temas? Deja tu comentario. Esto es Bendito Fútbol GT, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!